Erin Corwin se casó en el año 2012 con John Wayne Corwin, quien se unió a los marines de los Estados Unidos. La pareja se fue a vivir a la base de la marina de John. En ese lugar, Erin conoció a Chris Lee, con quien comenzó una aventura. Erin tenía 19 años y estaba embarazada cuando desapareció el 28 de junio de 2014. La buscaron durante semanas hasta que el 16 de agosto fue encontrada en un pozo de una mina. Había sido estrangulada con un garrote casero. Meses después, la policía detuvo a Chris Lee por su asesinato. Si quieres saber el caso completo de Erin Corwin, entra al link en el primer comentario.